Control a los precios de los útiles escolares. El Ministerio de Educación hará seguimiento a las quejas que presenten los padres de familia. Y hay otra buena noticia. Llegaron 38 profesores estadounidenses a reforzar las clases de inglés en los colegios públicos del país. El plan de contingencia para contrarrestar los altos costos en la educación, sobre todo en el tema de útiles escolares, será anunciado la próxima semana por el Presidente de la República, pero la Ministra de Educación adelantó que se trata de un programa de dotación de libros de matemáticas y lenguaje en las escuelas oficiales más pobres del país. Vamos a llevar a cabo un plan, un programa de dotación de libros, de textos, de guías, de material pedagógico a 3.000 escuelas en Colombia. También hizo un llamado a los colegios para que no soliciten material innecesario y a las editoriales de textos escolares con quienes piensa reunirse. A las librerías y al sector editorial, pues para que revisen también el costo de los textos escolares. Las medidas se conocieron durante el acto de bienvenida a 38 profesionales estadounidenses que llegaron por un año al país para reforzar el inglés de 5.000 estudiantes en colegios, universidades públicas de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barú y Montería. Sabemos que Colombia tiene una historia difícil, pero las cosas están cambiando. Esperamos que nuestro aporte pueda ayudar a seguir mejorando. Solo 11 de cada 100 bachilleros colombianos se gradúan con un inglés aceptable. La meta para 2014 es que 40 de cada 100 salgan del colegio con niveles excelentes de inglés.